Dai Vázquez salió en defensa de Gustavo Petro por dinero de su campaña. Él es una víctima más. En medio de la investigación llevada a cabo por las autoridades, la barranquillera no vaciló en mencionar al jefe de estado y poner fin de una vez por todas a los rumores. Dai Vázquez, la exesposa Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, discutió sobre su exuelo, el jefe de estado. Lo hizo a responder las preguntas de sus seguidores tanto en Instagram como en X, abordando la situación del mandatario en relación con que si tenía conocimiento o no de los fondos ilegales que presuntamente recibió su hijo durante la campaña presidencial del 2022. La Fiscalía había imputado a Nicolás Petro, ex diputado del Atlántico, cargos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y posiblemente falsedad documental en relación con el presunto ingreso irregular de fondos durante la carrera presidencial de su padre. Dai, que se convirtió en una figura clave en este escándalo al denunciar el caso entre las autoridades, anunció a través de sus redes sociales su disposición a ser testigo clave en cualquier otro delito que se pudiera imputar a Nicolás Petro. Sus declaraciones se produjeron poco después de que el fiscal Mario Burgos anunciara en una audiencia en Barranquilla los planes de imputar nuevos delitos al hijo del presidente, en adición a los ya existentes. Es de recordar que a ella la Fiscalía le había endilgado los punibles de lavado de activos y violación de datos personales. El primero de ellos por las maniobras fraudulentas para maquiar con Nicolás Petro el dinero obtenido de cuestionados empresarios y personajes, y el segundo por la chuzada a la olojera, la actual pareja de su ex esposo. Ante la pesquisa en la que Dai y Nicolás Petro están siendo objeto de indagatorias, desde el inicio del proceso y teniendo en cuenta su conexión con la carrera presidencial de Gustavo Petro, muchos ciudadanos y usuarios de las redes sociales se preguntan si testificaría en contra del pie prestado. Así, la mujer de Barranquilla evitó hablar directamente en ex y puso fin de una vez por todas a las especulaciones sobre si el presidente Petro estaba al tarto o no de esos puntos. Lo repito y ratifico, arroba Petro Gustavo, no sabía nada de los dineros recibidos por Nicolás durante la campaña presidencial. Él es una víctima más, publicó Dai. En una dinámica en Instagram, la esposa de Petro Burgos decidió abrir una caja de preguntas para interactuar con sus seguidores, sobre todo ahora que se acercan los carnavales de Barranquilla, y ella había estado muy activa con la muestra de que participaría en los eventos. De esta manera, un usuario entre esta red le habló de su ex suegro. Te pedimos que no hables mal de nuestro presidente. Mira cómo nos lo dejan gobernar. Ante esto, la Barranquilla insinuó que nunca había hablado del presidente y que no tenía razones para hacerlo. Nunca había hablado mal de él, no tendría por qué, respondió Dai justo a un corazón rojo. Esta respuesta fue para muchos una confirmación a lo que tanto se rumora, que el mandatario tuvo relación con ese caso, pero de esta forma Dai confirmaría que no tiene motivos para hacerlo. A diferencia de cuando denunció a su expareja ante las autoridades. Estas fueron algunas de las respuestas que dio la Barranquillera en Instagram. También indicó que mantiene contacto con la hija mayor de Petro, Andrea Petro, aunque ella mencionó que sí. Es evidente que en varias ocasiones Dai muestra respaldo a su ex cuñada en esta red social, donde muestra que habla por videollamada o celebra sus logros. Por otro lado, las preguntas e incluso los halagos no le faltaron a las esposas de Nicolás Petro, ya que muchos le expresaron que estaban con ella y que la apoyaban. De esta manera Dai respondió a una de esas cajas donde le decían que es muy bueno reconocer los errores. Y ella dijo, siempre es bueno reconocer los errores. Dejane una gran lección. En esa misma dinámica en Instagram, con respecto a sus audiencias, investigaciones y amenazas que había recibido en redes, le preguntaron por su seguridad y si no sentía miedo. Su respuesta fue clara y contundente. No, no tengo miedo. Me siento segura. En su red social habló de diversas cosas como que no estaba soltera y que ahora creía más en el amor que nunca. Teniendo en cuenta que muchos se había hablado sobre su vida amorosa luego de los rumores sobre una infidelidad entre su ex esposo y su ex mejor amiga Laura Ojeda, que actualmente es la pareja y madre del hijo de Nicolás Petro.